Señor, esta mañana, Padre Santo, te doy las infinitas gracias por esta oportunidad que tú me has dado. Oh, mi amado Jesús, cuán grande y maravilloso eres tú. Tú eres único, eres verdadero, milagroso, misericordioso. Y hay que creer en ti. Y hay que confiar en ti. Tú que eres el dueño del oro y la plata. Y para ti todo es posible. ¿Quién iba a imaginar que uno sin un centavo iba a ver esta belleza de hotel? Iba a salir de su país para venir a este hotel. Solo tú, Señor, solo tú eres grande, maravilloso, misericordioso. Yo te alabo, Señor, te glorifico. Cuán grande eres tú, Padre Celestial. Aprendan a confiar en Dios, que todo lo puede.